La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres y Dalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, muy bienvenido. Comienza Cocina Rica. Acá estamos esperándolos como siempre, hoy con comida caserísima. De la mano de la profe Miriam Vera. ¿Cómo estás Miriam? Un placer, un gusto. Y hablando antes de comenzar de todos los secretos que... Porque la receta de hoy ¿Y saben qué es? El riquísimo sollo, sollito divino que vos decís en guaraní. Sollo sopu. Ahí está. Eso es lo que va a preparar la profe. Y en realidad, como yo le estábamos charlando antes a veces, viste mil veces a mamá hacerlo, a la abuela hacerlo, pero cuando te toca a vos, decís ¿cómo era? ¿Qué era el secreto? ¿No le prestás atención? Bueno, y querés que te salga riquísimo, ¿verdad? ¿Cómo le sale a ellos? A todos nos pasó. Bueno, carne de primera, molida, pisada, como vos quieras, procesada en tu casa elegí la mejor carne. Agua bien helada y está ahí nuestra carne. Ahí está el secretito, que esté el agua fría, no le pongas agua caliente. Para que te salga así, espeso, que no se corte la carne y demás. Eso es lo que dijo la abuela. Pero no siempre sale bien. Pero sale bien, sí. Tenemos acá ajo, que vamos a estar picando bien finita y cebolla también para el rehogado de las verduras. Otro de los misterios, porque hay mucho folclore, te decía yo, con respecto al sollo que se corta, que tenés que revolver de una manera, que no venga alguien, que la mujer que esté. Bueno, hay un montón de cositas que también se tienen en cuenta, pero otro también es el arroz. Hay gente que dice, no, va con arroz. Y otros dicen, va con arroz. Pero nuestra cocina tradicional tiene como ingrediente. Yo traje del material, ese carupona, vamos a ir comparando con lo que yo sé, con lo que me dijo mi mamá, mi abuela, y en el escrito, en el que nos representa a nosotros en el material, está el arroz. El arroz. Y algo que me llamó también la atención, para espesar, utilizan, anteriormente utilizaban harina, pero en el supuesto caso de que sea para celíacos, también almidón de maíz, que es bien. Realmente sale bien. Sale bien. Claro, claro. Pero es un ingrediente que no se suele utilizar, pero dentro de lo que es el escrito de cocinas típicas paraguayas, está el espesar con harina. Con harina. Porque entonces no hace tanta falta la grasita, porque a veces la grasita también espesa, pero si no tenemos un caldito más light, una carne más magra, entonces bueno, estamos compensando. Mirá, cuánto de harina. Nada. Una cucharita. Nada, claro. Es como para que el caldo quede todo más unidito. Ahí tenemos la cebolla, el ajo, y vamos a irnos... Realmente es un plato típico, un plato que se consume por lo menos una vez por semana, ¿verdad? Y con qué, y la tortillita. La tortillita. Si no está la tortillita, no está el sollo, parece, ¿verdad? Bueno, tenemos aceite por este rincón, un poquitito, ese chorrito que ven, y vamos cargando en este recipiente para no, que no se me caiga por el camino. Tenés tomate, tenés zapallo, zanahoria, cebollita de verdeo, que también al último momento, perejil también. Y hay gente que le coloca orégano fresco, orégano seco, y también hay gente en el interior que le gusta mucho el cilantro, también. Son aromas, Es como que refresca, ¿verdad? A último momento la hierba fresca siempre, y si es seca la podemos poner un poquito antes. Ahí nos vamos con el ajo y la cebolla. Puede llevar locote también si nos gusta, ¿no? Puede llevar. Tengo zanahorias ralladas y tengo locote también. El tomate sí ahora voy a estar cortando. Están lindas. Hay veces que conseguimos estos tomates tan enteros, tan perfectos, pero no tan de tamaño muy grande, ¿verdad? A mí no me gustan los de tamaño demasiado gigantesco porque hay que sospechar un poquito. Parece que no son tan sabrosos. Y dicen, y dicen muchas cosas de los que son demasiado lindos en verduras, ¿verdad? que tienen muchas cosas artificiales, pero bueno, sí. Pero hay veces que son de nacida. Si vas a desconfiar no vas a comer nada. ¿Verdad? Claro. Tampoco no hay que ir al otro extremo. Al otro extremo. Pero en lo posible buscar siempre lo mismo que la cebolla, las papas y todo, ¿verdad? Un tamaño... Un tamaño normal. Normal. Ahí está. Ahí me voy a ir con esto. Nos vamos con las verduras todas. ¿Verdad? Ahora me voy a ir con la zanahoria. Hasta que no pongamos la carne no hay ningún problema. No hay ningún problema. Después es como que ahí tenemos que tener esos cuidados, rezarle a todo. ¿Verdad? Yo tengo mi ayudante de cocina que ella rompe todos los esquemas que desde el comienzo hay que revolver. ella hace otras cosas y está ahí. Claro. Está ahí. Le sale siempre a los sumamente ricos. Y sí, uno cuando ya le toma la mano, pero por eso te digo, si todavía nunca hiciste, pero viste muchas veces, ahora sí presta atención y toma los tips para que realmente salga porque a todos les gusta. Y esto tiene que pasar un tiempito hasta que tiernice un poquito y ahí le vamos a echar, si los cortes son pequeños, rápido esto, ¿sí? y también le vamos a mezclar. Un revogado, ¿verdad? Un revogado porque después esto va... Esto ya está un poquito adelantado, mi zanahoria. Ahí está. Porque así requiere nuestro tiempo. Pero en caso, si querés comenzar con zanahorias crudas, ralladas, esto también nos lleva demasiado tiempo en hacer la cocción. Lo dejamos ahí un rato. Bueno. Bueno, tenemos esto organizado. Vos desde torticita elegiste otra cosa. Sí, yo traje hoy croquetitas de arroz. Qué lindo. Buenísimo. Porque el arroz que te sobra el arroz y congelarle nomás. Claro. Que es lo que vamos a estar agregando. Ya voy a ir cortando también para mi croquetita de arroz y como los dos tienen cebollita de verde voy a estar haciendo mi corte. Sí, para poder... Esto es zapallo. Zapallo. Zapallo, lo que vos quieras poner generalmente los cortes. Hay que aprovechar un poquito de verduras pero lo que no puede faltar es la zanahoria, ¿verdad? La zanahoria. Es un clásico. La zanahoria, la cebolla y el orégano que también le da la característica también a nuestros hoyos. ¿Verdad que no lleva comino? ¿Vos qué decís? Para mi gusto no pero hay gente que le gusta muchísimo el comino. Eso ya es muy de acuerdo al gusto. Y después el limón. Por ejemplo, para las empanadas también. Para las empanadas hay gente que le gusta el comino, bueno, ponele pero no mucho. Ahí está el tema. Cuando exageramos un poquito es bastante invasivo el comino. Y hay gente que le pone una túa a la empanada y le deja exquisito pero un poquito nomás también. Verdad que sí. Todo el equilibrio. Bueno, hoy comemos un sojito en vez de tortillitas unas croquetas riquísimas de arroz. Quedate. Estoy adelantando este corte que va a ir con nuestra croqueta de arroz. Ahí está. Vamos a rehogar y vamos a ver después cómo continúa. Sí, sí, sí. A la vuelta de la pausa las esperamos. ¡Suscríbete! 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 Y aquí ya estamos de vuelta La carne, el momento crucial ¿Qué hacemos? ¿Rezamos? ¿Transpiramos? No, confiemos No pasa nada Ya está nuestra verdura todas Piernitas como para agregar la carne Que ya reposó en agua Voy a revolver Y voy a pedirle a Vero Más agüita, ¿verdad? Más agüita Mira, acá podemos ir jugando Con el poco tiempo que tenemos Ya tengo agua hirviendo Para adelantar un poquito Me vas a echar acá Y la sal lo que hay que colocar al final Pone nomás Con confianza Vos no le agregas ningún cubito Nada, ¿verdad? No, no tiene que estar Mejor todo natural Y te voy a dejar acá para que espese Bueno Si se me corta, se me corta a mí, ¿verdad? No seas culpable Bueno ¿En qué momento le vamos a colocar La harina esa Que menciona el libro? Cuando ya comenzó a hervir Vamos a hidratar con un poquito de agua Y le agregamos Otra preguntita Odiamos ¿Cómo calculamos? Yo sé que la carne se aprovecha lo que tenemos en casa Pero ¿cómo calculamos para que realmente por persona? ¿Para cuántas personas necesitamos tanto? ¿Cuánta carne? Y tengo 250 acá Sí, un litro y medio Sí, un cuarto Y me va a salir para 5 personas Cuatro personas bien servidas Se puede estirar un poquito más Si hay más Agregamos más líquido ¿Verdad? También se puede Eso hacemos todo Ahí está Para que tenemos una idea, ¿verdad? No, pero en cocina Hay que calcular Si tenés 15 personas Tenés que más o menos Tener esa referencia Medio kilo Un cuarto para 5 personas Sí, para 5 personas Aproximadamente Bueno Y nos vamos acá con la croqueta de arroz La croqueta Para aprovechar el arroz que nos sobró A veces preparamos arroz hervido Yo te digo que a veces me queda Porque mis chicos comen mucho arroz Sin nada Sin ninguna materia de grasa hervidita Nomás blanco Los chicos El gimnasio El gimnasio Está bien Sí, sí Si comenzaron a cuidarse Y todo El mejor vivir van a tener Claro que sí Pero a veces se obsesionan un poco Pero no está mal No está mal Solo etapa Después pasa Después pasa Bueno, ¿qué ponemos acá? Arroz hervido que te sobró Un huevo Un huevito Un poco de polvo de hornear Ah Sí Le va a dar un poquito más de En caso de que vos le vayas a llevar al horno Acompaña muy bien En caso de que vos le frites También harina Si hay problemas de celiaquía Fécula de maíz Un poquito De Eso va a depender de la humedad de la bóveda Si está muy sequito Sí Un poquito de Leche Y nos vamos mezclando Es bueno hacerlo en la mano Y dejar reposar un chiqui también ¿Verdad? Un rato, sí A esto le faltaría Un poquitito de Perejil Que le voy a estar cortando Y mientras tanto Traigo este que necesitaba el agua Para trabajar Me quiere Me quiere, me quiere tu sollo Me quiere ¿Viste? Ya le catalogaste que va a salir bien En este punto uno ya sabe Ya me quiere ¿Qué tengo acá? Cebolla Y cebollita de verdeo Que tengo que agregar también a mis croquetas Que le queda tan rico, ¿verdad? Un poquito de aceite ¿Verdad que te pase acá? Sí, ahí Ahí Y voy a estar trabajando Con el rehogado primeramente Para agregarle Acá hay sabor Acá hay mucho sabor Sí Cuanto más cebollita de verdeo le pongas Que esto que Pareciera que es muchísimo Pero al sentir el calor Esto Baja totalmente Su volumen Igual que las acelgas Las espinacas también De repente tenés muchísimo Y siente el calor Y eso Parecía tanto Pero no Bueno, vamos a hacer con este Voy a dejarle un poquito Un probadito Acá puede ser un poquito de sal Ya de comienzo Para que comience a alargar Un poquito la humedad que tiene Para que no se Se nos queme Y nos vamos con el perejil Está bueno también Yo siempre tengo que trabajar No, me encanta Me encanta si participo De tus recetas Y por otro lado también Te decía Las hierbas frescas Poder cultivarlas en la casa Porque entonces Siempre hay Siempre hay Si no cuesta Y hay que también Cuando venimos Aunque sean macetas Hay macetitas Claro, aparte de adornar Y perfumar También te son muy útiles Pero si no Hay que llegar Y lavar muy bien El perejil Y luego secarlo Y envolearlo en papel Yo lo envuelvo en papel Manteca, ¿verdad? En papel así No, manteca En papel Acá voy Almacén Sin darle calor Ahí está Y el otro Me va a sobrar Para mi sollo Acompañado con un poquito De orégano Está linda Está linda Está linda Está linda Y después el limoncito También es un clásico ¿Verdad? Sí Limón siempre va muy bien Con el sollo Y acá Mira Esto Casi olvide Pero esto ya está precocido Claro, claro No hay ningún problema Que no se corte, Miriam Si no yo me hago ¿Sabes qué? Vino Miriam Interrumpió ahí Se cortó Se cortó No, no, no Que no vean No miren, Leo No miren Bueno, acá Si querés sentir Con mucha presencia A la cebollita de verdeo Y a la cebolla En este punto Le vamos a ir agregando Y ahí está Vos ves Este plato Es de todo Lo que nos sobró Siempre hay cebollita Siempre hay cebolla Arroz Cierto Huevo ahí En casa Y acá podemos jugar Un poquito La temperatura Ya estira Como se dice Estira el soñito Acá sí Da para inventar Otras cosas Puedo hacer rellenas Entonces espero Que se enfríe un poco Quesito Y quesito adentro Jamón Ya viene Lo que venga Todo lo que tengo Por ahí Para darle gusto A todos Porque a algunos Le gustará el queso Otros le gustará El jamón Así es Y como lo armamos Tengo las manos Limpias Con un poquito De aceite Me voy lubricando Esto en frío Sale súper bien Pero así En caliente Medio tenemos que Y vamos a ir dándole Forma Con la cuchara Presionando Sí Presionando Y ya está Formamos esto Yo Voy a ir Decidiendo Si voy a hacerla frita O si no Le voy a llevarlo al horno Entonces a partir de esta De esta cuchara Voy colocando ya En una placa En una placa Y eso es lo que voy a buscar Un poquito aceitado Y nos piden Nos piden para ir al corte Ah bueno Yo estoy muy ocupada Pati No me moleste Estoy muy ocupada Estoy haciendo soño Los invito A la vuelta de la pausa Continuamos Un poquito de aceite Para la base Estoy creciendo Yo estoy un poco Sine Y Y Voy a shabla r However Tiro Tiro Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya le pusiste la carne con el agua helada, ahí le colocas el arroz para que todo, porque es un rato nada más. Y la carne se cocina al mismo tiempo. Le bajas, si está hirviendo a borbotones, le bajas en lento como ahora, tranquilito. Es el secretito, ¿verdad? Y un poquito de orégano. Orégano. Bueno, te dejo para que puedas emplatar mientras, ¿qué les parece si yo les leo los ingredientes? Para que puedan tomar nota, el sollo al estilo, por supuesto, de la profe Miriam. Van a necesitar para las croquetas de arroz, que es el acompañamiento que eligió la profe, dos tazas de arroz cocido, un huevo, media taza de leche co-op, cuatro cucharadas soperas de harina, una cebolla picada, un mazo de perejil picado, una cucharadita de polvo para hornear copalsa y aceite cantidad necesaria. A ver si vas a freír o vas a llevar al horno. Para el sollo, yo no voy a decir, ¿eh? ¿De sí? ¿De sí? ¿Eh? De carne, so-o. Ah, so-o. Sí. Yo so-pú. Yo so-pú. ¿Lo dice? Muy bien. Ah, me salió. 250 gramos de carne picada, procesada, un litro y medio de agua, una cucharada de harina, una cucharada de aceite, un diente de ajo, dos tomates, 50 gramos de queso paraguay, un mazo de perejil, sal a gusto, zapallos y engras. 30 gramos, 100 gramos de zanahoria, un cuarto taza de arroz y el orégano a gusto, por supuesto, limoncito también a gusto. Sí, infaltable, ¿verdad? Y acá también con el... Con las croquetitas. Y encima aprovechamos para incorporar la vitamina C que viene buenísima porque ahí en el momento de consumirlo se pone, ¿eh? Bueno, muy bien. Plato terminado, misión cumplida. Plato terminado. No se cortó el sollo, salió espectacular. Así que bueno, te animamos a que también lo prepares en casa, ¿eh? Gracias, Miriam. Pero eso es clásico, cuando uno está recién casada, ¿verdad? ¿Sabés hacer? Mori, mori, ¿sabés? Es la prueba de la suegra, ¿eh? Atentos, puede ser eso, ¿sabés hacer? Porque a mi nene le gusta así. Bueno, muy bien, nosotros nos reencontramos en el próximo programa, si Dios quiere, y Dios va a querer. Así que sigue el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV Fue una revisación de Alicante